¡Adiós, amigos! Bueno, señorita, ¿quién es paría de copa? Claro. ¿Papá? Sí, se lo voy a llevar a mi papá. Bueno, señorita, no es por ser intrometida, pero... ¿Cuántos meses lleva con su bebé? Ay, tiene ya ocho meses. Se ve que va a ser una gran madre. Espero que sí, con Dios, mi bebé. Mi amor, ¿tendrás dinero para pagarle al niño? Claro, claro, inmediatamente. Mira, aquí está. Quédate con el cambio. Gracias, señor. Bueno, señorita, que pasen buenas tardes. Igual tú, princesa. Bye. Qué linda esa niña, ¿verdad? Sí, bellísima. ¿Qué tiene? Parece que viste un fantasma. No, no, mi amor, es que... Lo que pasa es que esa niña me recuerda mucho a mi mamá, es eso, ¿eh? Y si tu mamá es tan buena, ¿por qué no me la presentas todavía? Tengo un poco de paciencia, todo su tiempo. Mira, ¿por qué mejor no aprovechamos este ratico y nos vamos a comer un helado ahí en la esquina, te parece? Sí, estoy muy cansada. Vamos, pues, vente. No puedo creer que mi papá no me esté haciendo esto. Tantas cosas que hemos hecho para que podamos comer. Ay, quiero que nuestro bebé salga igual de hermoso que esa niñita del periódico. Sí, sí, mi amor, va a salir hermosísimo y además que yo te prometo que voy a ser el mejor padre. No le va a faltar nada, te lo prometo. Mira, así tenga que trabajar horas extras. Y de paso esa señora que está embarazada. Y además ya tiene una familia. Parece que ya no nos quiere. Bueno, mi amor, mira, ahora tengo que ir al vehículo. Tengo que buscar unas cosas. ¿Me esperas aquí? No tardes, por favor. No, no, mi amor, eso es rápido. Yo regreso. Hija hermosa, ¿qué haces ahí tan sola? Papá, vete, no quiero hablar contigo. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? Si esta mañana estábamos bien. Exacto, esta mañana, no cuando te vi con esa mujer. Mi amor, ¿de qué mujer estás hablando? Si yo estaba trabajando. No mientas, papá, yo te vi con mis propios ojos. Mira, vamos a hacer algo, ¿sí? ¿Por qué mejor no tomas este billete y vas y te compras alguna chuchería o algo? Papá, ¿cómo puedes ser tan así? Dios mío. Mi amor. ¿Sabes qué? Le voy a ir a decir a mi mamá todo lo que has hecho. No, 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 mi vida, ¿pero qué estás diciendo? No es necesario. Mira, ¿por qué mejor no nos vamos a casa, sí? Vamos a casa, ven. Acompáñame. Mi amor, ¿y esa cara? ¿Te pasa algo? ¿Qué es lo que pasa? Mi amor, es que justamente ese es el problema. Ella es una niña. No está trabajando. No, mamá, eso es mentira. Tú sabes que yo hago todo lo que puedo. Pero entonces, ¿por qué tú, papá, estás diciendo eso? No sé si es que el sol está afectando o el exceso de trabajo o no sé, pero la verdad es que no quiere hacer nada. La verdad es que no puede seguir así. Yo no me estoy imaginando nada. Además, dile la verdad a mi mamá. ¿De qué verdad, Olomega? ¿Qué pasa? Estoy entendiendo nada. ¿Por qué me dices esas cosas? Te digo la verdad. Que estás engañando a mi mamá con otra mujer. ¿Qué? Olomega, ¿qué cosa estás diciendo? Por favor, ya deja de mentir. Yo no estoy mintiendo. No voy a permitir que me hables así. Es por eso que estás castigada a partir de este momento. Haz lo que quieras. ¿Tú estás viendo cómo ella me está hablando? No, yo quiero que tú me expliques por qué la niña está diciendo que tú tienes a otra. Tú también, tú también. Tú no sabes que los niños se la pasan mintiendo. Melgan, no juega con ese tipo de cosas, Gustavo. Dime la verdad. Mira, ¿sabes qué? Me cansé del discurso, me cansé de ti y de todos los problemas que hay aquí. ¿De dónde ibas? Voy a agarrar un poquito de aire para ver si... Consigo un poquito de paz. Adiós. ¿Qué le está pasando a Gustavo? ¿Aló, mi vida? Sí, mi amor, justamente por eso te estoy llamando. ¿Cómo estás? Mirena, yo sé que estás enajada, pero tienes que aprender que mentira es malo. Y más si le puede traer consecuencias a alguien. Mamá, pero es que yo no te estoy mintiendo. Mira, mi amor, se me presentó una emergencia y tuve que salir urgente. Sí, disculpa, mi amor. Disculpa por dejarte con el helado en el parque. Tu papá lo único que hace es trabajar duro para darnos todo lo que queremos y lo que tenemos hasta ahora. Yo los vi con mis propios ojos. De seguro mi papá ya no quiere que siga trabajando por eso. Espérame ahí, sí, ya yo voy. Voy enseguida. Dale, mi vida, yo también te amo muchísimo. Nos vemos. Está bien. No, mamá. Vamos al parque. De seguro ellos siguen ahí. Ay, no sé, mamá. No sé qué pensar. No sé. Pero, bueno, déjame cambiarme y vamos, ¿sí? Mi amor, ¿sí? Mi amor, qué bueno que llegaste nuevamente. Mira, resistí aquí al parque porque tengo que confesarte algo, ¿sí? La verdad es que ya no nos vamos a poder ver más aquí. ¿Y en dónde nos vamos a ver entonces? Bueno, mi amor, la verdad es que no tengo el sitio específico ahora, ¿sí? Pero yo te prometo que en lo que ese niño nazca, te digo dónde nos vamos a comenzar a ver y todo. ¿Te parece? Mira, mamá, ahí están. Gracias. Dios, Verna. Te voy a hacer una pregunta, mi amor. Claro, mi vida, la que tú quieras. Tú nunca me serías infiel. ¿Qué clase de pregunta es esa, mi amor? No, solamente quería preguntarte eso. Mira, yo sería incapaz. Jamás en la vida te fallaría a ti. No eres el amor de mi vida. Está bien, mi amor, te creo. Lo que pasa es que, tú sabes, uno siempre escucha muchos rumores de la gente, la maldad y todo eso. Mira, mi amor, si por casualidad llega alguien y te dice cosas malas de mí, no le creas, mi amor. Mira que esta etapa de nuestra vida es la más importante. Está bien, mi amor, pero una última pregunta. ¿Cuándo te vas a mudar con nosotros? Quiero que vivamos los tres juntos. Bueno, Josie, tú sabes que ya hemos hablado de este tema. Yo te he dicho que mi mamá todavía está enferma. Cuando ella logre salir de esto, ya ahí sí doy ese paso y me voy a vivir contigo. Está bien. Con razón tu papá nunca tiene dinero. Seguramente se lo da todo a ella. Y bueno, ya me tengo que ir, tengo que ir a hacer unas cosas en el trabajo y hablamos luego, ¿te parece? Está bien, mi amor. Te amo. Nos vemos pronto, te llamo en la noche, ¿sí? Dale. Bye, papá. Escóndete. Ahí viene. Señorita. ¿Sí? ¿Desde el periódico? Ay, no, gracias. Yo le compré uno a una niña esta mañana. Ah, ¿sí? Sí. Y veo que está embarazada. Muchas felicidades. Ay, gracias, sí. ¿Y el papá está contigo? Ay, sí, estamos juntos. Tenemos dos años. Y pues ya teníamos mucho tiempo planificando a este bebé. Ahora mismo no vivimos juntos porque él está cuidando a su mamá. Qué bueno, me alegro. Me imagino que va a ser un excelente padre. Sí, él es un hombre maravilloso. Es lo más especial que me ha pasado en la vida. Estamos muy, muy felices por este bebé. Me entiendo. Bueno, yo tengo que irme. Le voy a dejar este periódico porque es edición especial para usted. Gracias. No lo hace Gustavo. Gustavo tiene una familia. Pero él me dijo que era un hombre soltero. No puede ser. No puede ser que me hayan engañado así. ¿Cómo es posible? Esa mujer me tiene que decir de dónde saco esto. ¿Se puede saber qué haces tú con ese vestido puesto? ¿Qué tienes? ¿No te gusta? Tú te estás burlando de mí, ¿verdad? No. En todos los años que tenemos juntos, tú nunca te has puesto un vestido así para salir conmigo. Gustavo, ¿y qué tienes que me lo ponga ahora? Seguramente tienes un amante. ¿Cómo puedo ser capaz de engañarme? Es decirme que estaba soltero y tenía una familia. León, te parece poco. Tú nunca estás vestido así, ¿no entiendes? No tiene nada de malo. Soy una mujer. Me gusta arreglarme y ya. Te voy a agradecer que te lo quites inmediatamente. Así no vas a salir. Bueno, yo ya lamento decirte que no me lo voy a hacer. ¿Qué tienes de malo? ¿No se me vea lindo? Mauricio, me las vas a pagar. Te vas a arrepentir de esto y de todo lo que me has hecho. Te dije que así no vas a salir, ¿no entiendes? Ay, Gustavo, ¿sabes qué? Voy tarde. Hablamos. Espéritu, espéritu. ¡Tas Casey! Bye. ¡Tas Casey! Ay, qué buena señora. Yo estoy seguro que tienes una madre. Y de mí no te vas a burlar. Yo te he amado de verdad y esta bebé era el fruto de nuestro amor. Ay, Dios mío. Me las vas a pagar. ¿Puedes saber qué haces tú aquí? Ah, ya sé. Seguramente viniste a esperar a tu amante, ¿verdad? Gustavo, ¿de dónde tú sacas que yo tengo un amante? Si es más que evidente. ¿Tú sabes qué yo hago aquí? Esperando a tu amante. ¿No vas a decir nada? ¿Ah? ¿Cómo que es mi amante? Así como lo oyes. Sé perfectamente que tienes un amante embarazada. ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste a... Gustavo, yo no estoy... Gustavo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Y decirme que eres un hombre soltero cuando tenías una familia y una hija? Pero, mi amor, ¿qué haces tú aquí? Si yo te dije que no podía venir más a este parque. Mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué me haces todo esto? Yo que te he sido fiel, mira. Hasta la bebé que siempre había no soñado tener. Pero, mi amor, cálmate. Sí, que le puede hacer daño a la bebé. Daño le estás haciendo tú con tus mentiras. Sí, no le bastó con a mi hija. También ponerla como mentirosa cuando ella te vio perfectamente. Y en la casa me juraste y me prejuraste que no eras tú. Mira, la verdad de todo esto es que... Yo me quiero quedar contigo, mi amor. La verdad es que tenemos planes tú y yo. Ya yo estaba a punto de separarme de ella, entiéndeme, ¿sí? Mira, ¿por qué me hago? Vámonos de aquí, sí, vámonos, mi amor, sí. Eres un descarado, Gustavo. Suéltame. No, vámonos, vámonos, por favor. Papá, estoy muy decepcionada de ti. Mira, hija, las cosas no son como tú crees, sí. Estas son cosas de adultos. Los niños no se pueden meter en estas conversaciones. Papá, yo te admiraba. Pero, mi amor, déjame explicarte, sí. Solo que no es el momento. Mira, yo te prometo que luego te explicaré y vas a entender todo. No, papá. Mira lo que nos hiciste a mí, a mi mamá. Pero, mi amor, yo no les he hecho nada. Por favor, tienes que creer en mí. Yo soy tu papá. ¿Por qué? Mira, yo después te explico bien, ¿sí? Dentro de tanto, vámonos, vámonos, yo soy. Cuál, cambie, que no puedo ya ir a ningún lado. Mira, despídete de tu papá, sí, que yo no creo que lo vuelvas a ver. Pero, ¿cómo que no lo voy a volver a ver? Venga, mi amor. Mira, yo te voy a llamar, mi amor, sí. Me espero mi llamada. Gustavo, ¿cómo pudiste capaz de hacerle eso a esa niña, a esa mujer? Eso significa que me vas a hacer lo mismo a mí, a mi mamá, cuando estés grande. Me vas a abandonar por otra. ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? Si tú eres la mujer de mi vida, yo te lo dije, mi vida. Mira, yo después hablo con mi hija, ¿sí? Después te explico todo, pero... Venga, vamos a la casa. ¿Hasta dónde van a llegar tus... No, ¿cómo pudiste negarme a tu familia por tanto tiempo? Yo creí que lo nuestro era real, que íbamos a ser felices, que íbamos a tener una familia feliz. ¿Cómo me haces esto, Gustavo? Enténdeme, por favor. No sé qué me pasó. No, fue un error, sí. Los seres humanos cometemos errores todos los días. Y yo no soy la excepción. No justificas así de fácil. Un error. Un error es mentir, ¿verdad? Para ti. Mi amor, no. Las cosas no son así. Pero tienes que... Tienes que dejarme explicarte bien. Solamente que... Ya, Gustavo. ¿Sabes qué? No quiero volver a saber más nunca nada de ti. Olvídate de mí, de tu hija. Que más nunca lo vas a volver a ver. Pero, pero... Suéltame, si no voy a llamar a la policía. ¿Pero qué estás diciendo, Jocelyn? ¿Cómo que la policía, Jocelyn? ¡Jocelyn, por favor! ¿Pero qué voy a hacer? Me quedé sin mi hija. Sin mi futuro hijo. Sin mi esposa.